Hola, buen día por la compra de 100 cápsulas de Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza, las cápsulas que se están consumiendo actualmente en oficinas, en casas, etc. En este momento se regala un cepillo de dientes con pilas incluidas, de 4 cabezales, como veis aquí recomendado por dentistas, 4 cabezales es decir que puede servir para 4 personas y como veis el coste de PVP lo tenéis aquí escrito, pueden ser cápsulas variadas, 100 cápsulas variadas para que el consumidor pruebe nuestros productos y esta promoción es un precio de compra de alrededor de 40 euros aproximadamente de algo que ya están consumiendo y comprando y estamos regalando un producto que tiene un precio de lanzamiento, como veis aquí, de 59,95. Esta promoción es limitada y solamente es una por cliente con el objetivo de que pruebe cápsulas variadas de todas las que tenemos, como sabéis tenemos 200 bebidas y una vez el cliente prueba estas bebidas pues ya se adapta a 10 o 15 bebidas diferentes de consumir en su casa o en su oficina o en la hostelería. Esta es una promoción de Italico Fitties.